Vamos Colombia Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue, lo que tienes lo que das Créeme, voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir, no tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no voy a abandonar Tengo tanto que ganar, tengo ganas de crecer Voy a vivir, voy a vivir Asumir que renunciar no es más que escoger Que equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo al corazón, no tengo nada que perder Y a cada paso, surge otra oportunidad Y ahora ya ves, no soy quien fui Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo, tengo ganas de vivir Ahora guardo mi energía para aquel que crea en mí Y no perderé Y un día más En lamentarme O en sentarme a descansar Y cada paso Me permitirá avanzar hacia el futuro Con confianza y libertad Hoy voy a vivir Voy a vivir Créeme Voy a vivir Saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar Lo que recibes Es lo que das Lo que recibes Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir ¡Gracias!